¿Tiene que ver con la fumigación que habitualmente se hace en zonas descampadas, y en este caso aledañas a las vías del ferrocarril? ¿La utilización de agrotóxicos está siendo rechazada por los vecinos? Bueno, otra vez más fumigaron con glifosato en las vías del ferrocarril, en este caso en Turbera, y nosotros estamos tratando de impedir que esto siga sucediendo, ya que el glifosato es un contaminante muy importante que provoca en la gente malformaciones genéticas, cáncer, daños respiratorios, daños en la piel, y esta política de la empresa UOF de fumigar con glifosato nos está llevando, digamos, a una lucha que viene, digamos, entre los vecinos que tratamos de impedir estas fumigaciones y la empresa UOF. El Estado Nacional les permite fumigar con glifosato a través del SENASA, que lo reconoce como un contaminante levemente tóxico, cuando en el resto del mundo se lo califica como altamente tóxico, y en muchos países del primer mundo está prohibido. Incluso en la Argentina, provincias como Córdoba han hecho leyes prohibiendo la fumigación a 500 metros de cualquier centro urbano o a 1.500 metros si es que se lo hace a través de un avión. En este caso, nosotros ya habíamos empezado una lucha para impedir la fumigación con glifosato, antes se lo hacía de día, y terminaron la empresa con amenazas contra la gente que trató de impedir la fumigación, y en este caso cambiaron la cuestión a hacer la fumigación de noche. En la última vez que fumigaron, nos amenazaron diciendo que a Julio López lo tenían en un florero, como alusión a que nos iban a hacer desaparecer, y bueno, siguen fumigando con personal que está altamente desprotegido, no tiene vestimenta adecuada para fumigarse, nos expone a 6 horas diarias de fumigación, no protegiendo al personal que trabaja ni a sus familias, porque de hecho lavan la ropa llena de glifosato o la ropa de sus hijos. Nosotros tratamos de impedir esta fumigación, hemos creado un proyecto de ordenanza para que se prohíba la fumigación en Lomas de Zamora, nosotros sabemos que hay una diferencia, digamos, territorial, que las vías del ferrocarril pertenecen al Estado Nacional, y las ordenanzas que se aprueben en Lomas de Zamora no tienen peso sobre el territorio nacional, pero lo que tratamos de sentenciar en este caso, a diferencia de las ordenanzas que se aprobaron en Lanús, Avellaneda y en Zona Norte, es no sentenciar la fumigación, sino la contaminación, no la acción, sino las consecuencias, porque de hecho las partículas de fumigación vuelan hasta 800 metros del lugar donde se está fumigando, entonces hay cientos de miles de personas a través de las vías del ferrocarril, del ferrocarril Roca, así como también las vías del ferrocarril en Capital Federal y en Zona Norte, que se ven afectadas por esta postura, que lo único que hace es beneficiar a una empresa a nivel monetario, porque no es necesario fumigar con gifosato, sino para ahorrarse dinero, en vez de estar con mayor cantidad de personal, crear fuentes de trabajo, cortando el pasto y manteniendo vida alrededor de las vías del ferrocarril, también llevan a mandar a fumigar cada tres meses, reduciendo la cantidad de personal a costo de la vida de la gente y del personal que está fumigando, y beneficiando a algunos grupos económicos que son los que manejan las vías ferroviales. ¿Con qué frecuencia están fumigando? Sí, aproximadamente cada dos o tres meses, o sea, el primer incidente que tuvimos fue a mediados de octubre, que fue cerca del mediodía, y después, ya como en ese momento hubo problemas con los vecinos, pasaron en enero, a fines de enero, a las 3 de la mañana, y ahora el 7 de abril a las 11 de la noche. ¿Hay personas afectadas que, bueno, justamente podía ser consecuencia del uso de este producto? Y empezamos a tener sospechas. Hay una vecina que en este momento está haciendo consultas porque lleva un embarazo de 7 meses, y le dijeron que su bebé tiene malformaciones, y ella vive a 150 metros de las vías. Y coincidiría con la gestación del bebé con la época inmediatamente de que empezaron las fumigaciones. Estamos abriendo ahora una mesa de debate con el municipio, y tratamos de abrir también ampliarlo a todos los demás bloques del Consejo Deliberante para discutir este proyecto de prohibición de contaminación con grifos alto. Vamos a tener el jueves que viene una reunión con el presidente del Consejo Deliberante, el señor Calaza Torre, y previamente a esa reunión vamos a tratar de que las distintas organizaciones que venimos luchando por esto, incluyendo la gente de Santa Catalina y los demás bloques del Consejo Deliberante, buscar un consenso para poder discutir con el oficialismo, y buscar que se apruebe la ordenanza, y así poner fin al tema de la contaminación. No solo el rechazo a la comunicación con este tipo de elementos químicos, sino acá hay una grave denuncia de la cual tienen que tomar intervención en forma urgente el municipio a través de su Secretaría de Salud. Están denunciando, están denunciando más allá de las intimidaciones, que es algo que también debe investigarse, hay que investigar profundamente qué es lo que está pasando, y por qué realmente se utilizan elementos que aparentemente no estarían permitidos, y provocan tantos daños en la población.